Regresamos a noticias en el plano nacional. El presidente de la república, Otto Pérez Molina, inició este fin de semana con la repartición de la ahora denominada bolsa segura. Este proyecto ya ha iniciado a hacerse ver en el área rural, más bien en el área urbana del departamento de Guatemala. En un acto público ya el mandatario guatemalteco inició con la repartición de esas bolsas seguras en los alrededores del relleno sanitario de la zona 3. El Ministerio de Desarrollo Social inauguró la entrega de mi bolsa segura en el relleno sanitario de la zona 3, con una participación de aproximadamente 1.200 familias. La bolsa cuenta con frijol, harina de maíz, mosh e incaparina, entre otros, con un costo total de 175 quetzales, señaló la ministra de Desarrollo Social, Lucy La Infiesta. Hoy estamos complementando, se recuerdan el registro que hicimos la semana pasada, hoy los beneficiarios que ya se han registrado y que llenan los criterios van a recibir su bolsa segura. ¿Cuántas personas estamos hablando? 4.000 personas aproximadamente, aquí hay más de 1.200 y en el Parque de la Democracia otros porque estamos tratando de crear los centros de distribución más cercanos. Y la bolsa tiene un código de barra donde ustedes van a ver cómo se distribuye para que quede claramente qué persona recibió qué bolsa y dónde. El valor es aproximadamente 175 quetzales y lleva 10 libras de frijol, 10 libras de arroz, 5 libras de harina cortificada, aceite, una botella de aceite, 2 kilos de mosh y creo que 24 unidades de incaparina líquida. La selección inició el fin de semana pasado en diferentes escuelas cercanas a los lugares de entrega, donde se registraron más de 4.000 personas. Sin embargo, sólo fueron seleccionadas según el perfil establecido un poco más de 3.800, entre las que se encuentran personas de la tercera edad y madres solteras. Se registraron un poquito arriba de 4.000 y quedaron 3.900 algo seleccionados. El primer criterio geográfico es que viva en los asentamientos y barrios pobres identificados como los de mayor vulnerabilidad. Segundo, que cumpla con la corresponsabilidad de las capacitaciones que se dieron. Tercero, puede ser una persona especialmente vulnerable, adulto mayor, madre soltera, personas enfermas. Y el otro criterio que se complementa con eso es las familias que envíen a sus hijos a las escuelas en forma regular, escuelas a las cuales asisten los niños de estos asentamientos. Por su parte, el mandatario Otto Pérez Molina, que asistió a la inauguración del proyecto, reafirmó que este programa no se politizará y llegará a las personas que de verdad lo necesitan, sin necesidad de adherirse o pertenecer a algún partido político. Estamos hoy aquí en el relleno de la zona 3. Estamos inaugurando el programa de Mi Bolsa Segura. Ustedes pudieron ver, es un programa que se le implementaron una serie de instrumentos para asegurarnos que las personas que están recibiendo la bolsa, primero que fueron revisados, que son verdaderamente personas que tienen necesidad de recibir este programa. Segundo, es un programa que tiene los controles necesarios para que sea un programa transparente. Está registrada cada persona, ustedes vieron, tiene una boleta, tiene un código de barras, la bolsa, y tiene, está registrada la huella de la persona. De tal manera que esto nos asegura que es un proceso, que las personas están registradas, que no están siendo manipuladas anteriormente, porque lo que queremos es que esto deje de ser un programa clientelar, un programa populista, un programa que realmente pueda ayudar. Y consultamos a algunas personas beneficiarias ahora de la Bolsa Segura y esto es parte de sus opiniones. Mientras las filas se ordenaban por asentamientos y colonias, las personas que serían beneficiadas opinaron. Es una gran bendición de parte de la Bolsa Segura. ¿En qué nos beneficia usted? Pues, mire, en todo, porque somos unas personas de casos secundos, la necesidad de la comidita para los niños, para la escuela, eso pienso yo. Viene a beneficiar en mucho, nos ayudan en la comida de los niños, porque a veces no hay. Y estamos muy felices que don Joto se acordó de nosotros.